Ya tenemos un avance, un porcentaje, un 83% de avance con el tema de los micros, tenemos con el tema del transporte pesado, tenemos las actas firmadas de sindicatos y federaciones, porque lo que nosotros estamos ahorita viendo y lo que estamos pasando es el caos de la ciudad, y es por eso que estamos con todos los estudios que se han realizado en este tiempo, y vamos a empezar a actuar. Ya como ven, la ciudad ahorita está pasando un caos total y lo que queremos nosotros es reducir, y lo más importante para nosotros es el ordenamiento, por eso vecinos sabemos que los conflictos que pasan con el tema de movimiento del transporte, ya estamos nosotros firmes y dispuestos ya que se haga un ordenamiento de la ciudad y una buena modernización. Nosotros tenemos pensado el ordenamiento del centro de la ciudad, de adentro hacia afuera. Los micros, va a haber una reducción del 40%, solamente las líneas madres, lo que ellos le llaman, van a poder atravesar, ojo, el centro de la ciudad a través de canales específicos. Hoy día, ellos transitan por cualquier calle del centro de la ciudad. Con el ordenamiento nosotros pretendemos darles cuatro canales principales y cuatro canales alternativos para poder deshogar y tener un mejor control del tráfico. Lastimosamente, ellos han incrementado unidades en las cuales, bajo ninguna autorización ni ningún estudio, saturaron lo que es el parque automotor. Lo que nosotros estamos pretendiendo, ahorita va a ser los estudios, es hacer una reducción del 50% del parque automotor para tener mayor fluidez de lo que viene a ser el congestionamiento del tráfico. En el tema de los trophies urbanos, que es el siguiente reclamo de ellos, también vemos una saturación de lo mismo que venimos diciendo, incrementación del parque automotor sin ninguna proporcionalidad, y que ellos ingresan a lo que es el segundo anillo. Por eso nosotros tenemos el caos que estamos viendo, ¿no? Y que es el conocimiento de todo. Entonces, dentro de lo que es el ordenamiento que se pretende, con la viabilidad del reglamento que ya está terminado y ha sido socializado con todos los sectores del autotransporte, es ver este ordenamiento, que ellos lleguen hasta donde indica, uno, la ley y el reglamento, que viene a ser hasta el cuarto anillo de los trophies urbanos.